hola hola amigos youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad estaremos hablando sobre la academia de educación del grupo crex y me complace anunciarles que también aquí abajo en la descripción tendrán un enlace totalmente gratuito para un curso de forex básico en anteriores vídeos ya les estuve comentando más acerca de eso pero es importante que como nuestro canal se está guiando más que nada para el tema de criptomonedas y para el tema de forex es muy muy importante que todos conozcan el tema de forex por lo menos no a profundidad pero sí que conozcan por lo menos estas palabras clave cosas que nosotros decimos en algunos de nuestros vídeos es muy importante que por lo menos conozcan de lo básico de forex para que obviamente nuestros vídeos se les hagan muchísimo más fáciles de entender hay palabras que son cositas la verdad bastante digamos así insignificantes que puede que yo las diga con bastante naturalidad pero puede que muchas personas como obviamente no están inmersos en lo que sería el trading en lo que sería el forex en lo que serían los mercados financieros quizás no logran entenderme a profundidad gracias al grupo crex por brindarnos la oportunidad de tener por lo menos un curso básico gratuito ok para todo el mundo el enlace lo tienen aquí abajo en la descripción y eso obviamente hace que la mayoría pueda lograr ver por lo menos algo una introducción bastante completa a lo que sería forex y es obviamente lo que nosotros hacemos con bots de trading y demás dentro de este curso básico de forex tenemos un profesor llamado miguel galloso que allí tiene bastantes módulos de lo que sería el curso básico en el módulo 1 simplemente es una introducción al tema de forex como los participantes dentro del mercado pueden mover los precios hacia la alza y hacia la baja quienes son los que en este caso mueven el mercado en el módulo 2 tenemos cosas con un grado mayor dificultad como por ejemplo los pips que son bastante importantes para que nosotros nos podamos mover dentro de los mercados los lotajes los soportes las resistencias cosas que son muy muy importantes para nosotros poder operar en forex también el módulo 3 tenemos los take profit los stop loss las órdenes pendientes que son las órdenes órdenes límite que son muy importantes esas órdenes son muy muy usadas en el tema cripto en en los mercados de criptomonedas en también en forex también son usadas no mucha gente las conoce pero la verdad que las órdenes pendientes son muy importantes para nosotros poder operar en los mercados y decirles por ejemplo al meta 3 el 4 que nosotros queremos poner una orden en el euro dólar de compra a cierto punto lo que quiere decir que si el mercado toca ese punto que nosotros estamos diciéndole allí él simplemente va a ejecutar esa orden de compra la verdad es que está bastante bastante completo este curso básico y en el módulo 4 tienen al trading view que eso la verdad es una página web súper importante y que cualquier trader que opere dentro de los mercados de forex sabe de ella sabe que existe y sabe que allí puede en este caso ver sus análisis con otras personas qué es lo que piensan algunas personas por qué ir a la compra o por qué ir a la venta la verdad es un módulo bastante bastante importante para nosotros poder llegar a entender quizás de la teoría a la práctica por lo menos en trading view hay muchos análisis de muchos traders que obviamente nos van a ayudar muchísimo en lo que sería nuestro recorrido en el forex este curso lo tienen totalmente gratuito curso de forex básico y obviamente dentro de la academia tienen otros cursos ya esto como tal es la membresía paga la que yo tengo que es lo que están viendo ya todos ustedes todo el mundo tendrá acceso a este curso de forex básico que yo realmente se los recomiendo muchísimo yo recomiendo ciertamente que vean este curso todas las personas que ven nuestro canal de monitor btc sería importante que llegaran este curso de forex básico porque en sí muchos de nuestros vídeos quizás tienen contenido que no todo el mundo pueda entender a su totalidad y con cursos como este básico créanme que se les va a ser mucho más ligero no solamente por lo menos escuchar nuestros vídeos sino escuchar vídeos de profesionales que se dedican al tema de forex al tema del trading al tema de las entradas en mercado financiero si tienen este curso la verdad es que les va a ser de mucha ayuda para su recorrido esta página la acabaron de actualizar y ya muchas personas se han inscrito a los cursos no solamente el básico sino el forex para inversionistas el intermedio y el avanzado obviamente ya estos cursos estos tres cursos ya son pagos dentro de una academia que se paga anual la verdad es que no es mucho lo que se paga allí pero estos cursos ya los tienen en este caso de manera paga ok igual les recomiendo que al menos vean el curso básico de forex ya en el intermedio yo les voy a mostrar los módulos por encima obviamente ya cuando estén dentro de lo que sería crex ya obviamente entenderán y sabrán que de qué va esto de los módulos en este caso del curso intermedio del curso avanzado y el curso para inversionista pero aquí tienen por ejemplo en el módulo 1 cómo usar el metatrader 4 tiene un vídeo de 25 minutos de un tutorial de cómo usar el metatrader 4 cómo seleccionar un broker correcto dependiendo de nuestro tipo de cuenta a final yo trato de ayudarlos muchísimo con este tipo de cosas del broker y el metatrader 4 dentro de mi canal de youtube tienen muchísimos vídeos acerca de eso igual siempre tendrán mi contacto aquí abajo que ya saben que es monitor btc en telegram arroba monitor btc siempre estoy allí contestando la mayor cantidad de dudas posibles en este caso yo no trabajo dentro de crex pero sí obviamente he visto que han tenido un desarrollo bastante importante en lo que termina siendo su curso de forex que a mi parecer está muy muy bien hecho en verdad tiene todas las cosas que tú necesitas para saber operar y lo que yo le he dicho a la gran mayoría es que si tú sabes cómo es que operan los mercados cómo es que se mueven los mercados quiénes son los que mueven los mercados tú puedes hacer dinero en los mercados porque porque saben cómo se mueve ahora si tú entras a forex y realmente no sabes mucho de lo que te estás metiendo la verdad es que es muy difícil que llegues a hacer dinero incluso así tengas algo de suerte es difícil hacer dinero en forex porque siempre estás trabajando con apalancamiento si no sabes qué son esos términos la verdad es que si te va a costar mucho quizás llegar a tener una buena rentabilidad allí en el módulo 2 ves cosas bastante también interesantes que son soportes resistencias líneas de tendencia cosas que tienes que saber en términos de trading ok esto es muy muy importante saberlo aquí tienes la verdad cosas bastante interesantes como el tema de la gestión de riesgo que eso es algo que mucha gente habla de eso pero la verdad es que no es tan fácil definir una buena gestión de riesgo yo trato de siempre trabajando con mis bots de trading de tener una gestión de riesgo acorde a en lo que yo estoy buscando en el mercado siempre trato de bueno como ustedes ya lo saben de resguardar mi capital a toda costa y con mi capital tratar de sacar el mayor rendimiento posible en realidad esto estaba súper súper interesante estos cursos que vienen todos dentro de una academia ok que uno paga una sola vez al año la verdad es que me parece que está súper bien que un concurso así uno realmente se puede preparar mucho para los mercados obviamente que siempre a la hora de hacer un curso por lo menos en tema de trading en tema de forex es muy importante no solamente quedarse con el curso y ya no solamente con la teoría hay que ir mucho 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 a la práctica y desarrollar como tal una estrategia ganadora que te permita ser rentable en los mercados pero esto la verdad es que te facilita mucho las cosas porque tú ya sabiendo conocimientos ya adquiriendo conocimientos se te hace mucho más fácil ir al mercado y ir a ganar dinero porque tú ya sabes que son líneas de tendencia sabes cuál es el soporte de una gráfica sabes cuál es la resistencia sabes cómo puede llegar a ser una línea de tendencia entiendes que son los mercados entonces al final como dice un muy buen amigo mío por allí dice que en verdad el mejor activo que tiene el hombre es su conocimiento y yo estoy 100% seguro de eso porque así tú no tengas capital pero tú sepas cómo hacer dinero en los mercados si tú le muestras a alguien con una cuenta demo que tú sabes hacer dinero en los mercados créeme que alguien te dará el dinero para que tú lo hagas pero obviamente si no tienes ese conocimiento es complicado conseguir a alguien que confíe en ti y que te pueda aportar ese capital inicial que tú necesitas para crecer entonces si te digo que en verdad es muy muy importante contar con este tipo de cursos que te pueden abrir mucho la mente y te pueden hacer ganar mucho dinero en el módulo 3 tienes cosas muy importantes como el call margin esto es en este caso muchos lo llaman como margin call en verdad esto es algo de lo más importante y de lo que uno nunca tiene que llegar cuando tiene una cuenta en forex al margin call que ya es cuando en este caso el broker te te dice o te da como una llamada a la acción de que te quedaste sin margen esto en verdad es en teoría que no es que el broker te va a mandar un correo y te va a decir mira te quedaste sin margen pero el margin call en realidad que obviamente cuando te quedas sin margen simplemente no puedes ejecutar otra operación son cosas son términos que son muy importantes saberlos antes de quizás entrar en los mercados del forex yo estoy segurísimo que muchas de las personas que entran en forex no tienen ni idea ni siquiera los conceptos básicos para entrar allí y muchos simplemente se lanzan a arriesgar y obviamente aprenden sobre la marcha no digo que eso esté mal lo importante es hacer eso en una cuenta demo y no es una cuenta real ya cuando no hay vuelta atrás ok simplemente cuando no hay vuelta atrás es cuando nosotros empezamos como tal a aprender y en sí hay que bueno o se debería primero aprender para luego digámoslo así llegar a los mercados y empezar a ganar dinero de una vez también en el forex el curso avanzado de forex que en este caso el módulo 1 tenemos por lo menos el fibonacci los tipos de trader ok que esto es la verdad también muy muy importante cuando empiezas a hacer trading tienes que definir bien tu estrategia si tú realmente vas a ser un trader de corto plazo de largo plazo si vas a hacer day trading o si vas a hacer swing trading siempre tienes que saber a qué te vas a dirigir o vas a tener quizás unas operaciones al swing otras operaciones al day trading o sea tienes que redefinir muy bien tú en este caso tu estrategia y saber con qué margen vas a contar para poder llegar a tener ese tipo de operaciones en sí estas son cosas dentro del módulo de forex avanzado muy importantes el fibonacci súper importante los patrones armónicos la verdad esto es súper difícil en este caso en la teoría en realidad es súper fácil pero los patrones armónicos ya cuando tú estás dentro del trading conseguir esos patrones quizás a no todo el mundo se le haga tan fácil se lo digo por experiencia la verdad es algo bastante fascinante esto para los que les guste forex y los que guste trading en realidad o sea se van a divertir obviamente viendo esto y hallando líneas de tendencia patrones armónicos en los niveles fibonacci o sea se van a entretener mucho incluso herramientas como trading view que tienen las gráficas ya 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 puestas con diferentes pares la verdad es que este tipo de cosas hacerlas es fascinante o sea para personas obviamente que le guste esta rama del forex y el trading en el módulo 2 tienen el indicador rc y uno de mis preferidos también las bandas de bollinger medias móviles súper importante estas ya son cosas que prácticamente vas a necesitar como dice aquí en forex avanzado ya vas a necesitar cuando estás entrando al mercado en redefinir qué indicadores van a ser los que te vayan a dar las entradas o los que te vayan a dar las salidas en el módulo 3 tenemos lo que son cuentas auditadas estas son palabras que cuando alguien te las pregunta de una vez en el telegram tú ya sabes que esa persona sabe mucho de forex están en términos de forex avanzado que ya cuando te piden una cuenta auditada o cuando te dicen y ya tienes una cuenta dentro de myfxbook son personas que ya conocen mucho en términos de forex y ya te están preguntando cosas un poquito más avanzadas y lo que quiere decir este tipo de cuentas auditadas es prácticamente como decir tu perfil de trading o sea cómo es que te ha ido a ti dentro de tu operativa cómo es que tú has logrado ser rentable en los mercados y obviamente revisar tu plan de trading cómo es que tú estás operando por ejemplo esta es una cuenta que como ven es del canal monitor btc las personas que ya nos siguen desde hace mucho tiempo la habrán visto incluso hasta durante cómo fue esta cuenta sacando los rendimientos poco a poco esto es algo que a mí me enorgullece muchísimo mostrar porque hay personas que día tras día tratan de conseguir o de lograr cosas así de tener rendimientos así tan consistentes y conseguir digamos así una rentabilidad en el tiempo bastante 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 buena digamos así de duplicar la cuenta y cosas como esta obviamente se hacen ya cuando tú conoces los mercados o sea cuando tú entiendes cómo es que tú puedes hacer dinero aquí es que tú empiezas a hacer dinero en forex y la verdad es que yo siempre muestro esto con mucho orgullo porque fue algo que a mí me costó muchísimo ser incluso yo empecé el canal mostrando los rendimientos de esta cuenta desde el día 1 ok desde el día 1 van a tener vídeos aquí en el canal de monitor btc si quieren les puedo dejar una lista de reproducción aquí abajo de cómo fueron de cómo fuimos desde el día 1 sacando los rendimientos poco a poco poco a poco aquí esto todo lo hizo obviamente un robot de trading esto es una cuenta auditada que cuando a mí ya me piden el perfil de trading y yo llego a cualquier persona mostrándole esto saben que llevo un perfil de trading bastante riguroso donde tengo un porcentaje de beneficio bastante bueno consigo porcentajes mensuales arriba de un 10% tengo un riesgo que no sobrepasa el 30% de mi cuenta o sea en sí es una cuenta que es bastante bonita mostrar y las personas que llegan a ti y te dicen me gusta mucho tu cuenta la verdad quisiera conseguir esos números porque la verdad tienes un perfil en este caso en tu cuenta auditada la verdad bastante importante consiguiendo unos rendimientos bastante bastante importantes esta es una cuenta que ya se hizo desde hace algún tiempo ya ahorita no tiene actividad de hecho el balance está en cero pero en su momento la verdad nos rindió el doble del capital cosa que fue una cosa impresionante y cualquier persona obviamente puede llegar a ver tus cuentas auditadas y saber cómo es que estuviste haciendo esos rendimientos incluso puede llegar aquí a la parte de historia y puede ver las operaciones que tú fuiste haciendo como tú fuiste abriendo posiciones por lo menos esta que fue en venta del euro dólar australiano como tú la estuviste abriendo en venta aquí la cerraste aquí cuántos pips ganaste cuánto fue el profit que tú sacaste dentro de esas operaciones todo dentro de tu cuenta auditada las personas lo pueden ver ok entonces eso es algo la verdad bastante bastante bonito que tú puedes mostrarle a cualquier persona y obviamente esa persona va a saber que tú sabes realmente sabes qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo también a lo último está el curso de forex para inversionistas que ya hay 18 personas inscritas aquí y este curso lo que lo que trata es solamente de dos módulos esto sería más que nada para las personas que les gustaría hacer copy trading o sea que les gustaría en este caso copiar a otros brokers simplemente la lección 1 dice en este caso el significado de forex los diferentes tipos de operativa y en el módulo 2 ya está en tema de copiar a otros traders que serían los beneficios de invertir con el grupo crex que tiene algunas operaciones allí en en forex y ellos son un grupo que tienen obviamente su gran cartera de clientes y también tienen en este caso cuentas donde nosotros vamos a poder copiar a los traders que ellos tienen allí dicen en una lección porque invertir a mediano y largo plazo cosa muy importante en el nivel de forex que obviamente hay traders que quieren sacar rendimientos al corto plazo pero que tienen que primero llegar a saber hacerlos para hacerlo invertir obviamente a mediano y largo plazo siempre va a ser la mejor opción no solamente porque te deja el mejor beneficio sino que no vas tan apurado a sacar los trades no vas tan apurado para sacar las operaciones positivas y eso en el largo plazo te termina dejando un retorno mayor y una pérdida menor cosa que es sumamente importante lección 5 los inversionistas responsables siempre se educan cosa que justamente yo trato de transmitir mucho en el canal tratar de siempre dar lo mejor de mí para que obviamente muchas personas puedan aprender de este tema del trading y de forex que en realidad si te gusta es algo fascinante dentro de la academia y del grupo crex tienen otros cursos como de blockchain como mentalidad millonaria como marketing multinivel yo en realidad solamente me dedico a forex pero igual en algún momento estaré haciendo los otros cursos a ver qué tal por ahora la área de cursos ya está llena obviamente después habrán temas de mentoría de masterclass y creo que de serie vídeos igual yo les recomiendo por lo menos en tema de cursos que ya tienen uno de forex totalmente gratis igual el link lo tendrán aquí abajo en la descripción ya saben que este curso básico de forex con miguel galloso lo tienen totalmente gratis 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 abajo el link lo tendrán en la descripción llegarán una página como ésta lo único que tienen que hacer es nombre mail país de residencia whatsapp usuario contraseña aceptan y se registran y simplemente les llega un correo para que se habiliten dentro del grupo crex y obviamente puedan ver el curso básico de forex hasta aquí los dejo en el vídeo de hoy espero que les haya gustado por favor regalme un pedazo de like suscríbanse al canal con campanita no se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente vídeo los quiero mucho a todos chau